Aquí obviamente para saludarlos, pero también chicos, porque me encontré con este paisaje te diría que podría ser natural porque hasta están creciendo plantas aquí. Miren lo que es, cómo está el estado de abandono que tiene en medio de una diagonal, ¿no? En donde hay muchísimo tránsito porque por este lugar, bueno, se va a muchos otros lugares donde vive mucha gente y bueno, nos hemos encontrado con esto. Hay un pozo que no sé si lo van a poder apreciar con la cámara, pero desde acá en vivo se lo ve muy profundo. Te digo, si hacía calor, casi que me hacía un clavado ahí porque con la profundidad que tiene. Pero escúchame, eso que es agua potable, agua de cloacas, cualquier cosa. Es una mezcla de todo. Impresionante, se ve que también los vecinos han señalizado, ¿no? Porque hay algunas decoraciones, algo que es típico ver en los distintos baches de la ciudad. En este caso ni siquiera llega a ser un bache porque es mucho más grande, es mucho más profundo, es un pozo directamente. Y se ve que en algún momento también lo han señalizado tal vez desde el municipio porque tiene también la cinta de peligro, tiene la red, pero me contaban que tiene un año de antigüedad aproximadamente. Imagino a decir que eso debe ser que se robaron la tapa de la boca de registro, cayó algo adentro, se trancó el caño y empezó el agua a brotar. Y ahí quedó. Ahí quedó abandonado, puede ser lo que vos decís, José. Se ha ido agrandando seguramente este hueco por ese motivo. Se ve que es agua potable. La verdad es que no hay olor a cloaca. Sí. No hay mal olor exactamente. Un chico, se puede caer, un chico en bicicleta, una moto, un chiquito del barrio que cruce la calle, se puede caer tranquilamente ahí, ahogar. No, es un peligro. Sí, exactamente. Y también es peligroso para quienes doblan, ¿no? Para quienes van circulando en auto, sobre todo a la noche. A la noche porque por más que haya luces en esta zona, está justo en el medio, entre la avenida y esta diagonal. Entonces está en el medio. Puede ser que no se vea de noche. Sería muy peligroso. Puede causar un accidente en cualquier momento. Raro que no nos hayamos enterado todavía de alguno aquí en esta zona realmente. Tal cual, tal cual. Bueno, Angie, qué bueno que lo puedas mostrar para que ojalá que alguien vea y haga algo al respecto, ¿no? Porque ahí hay, seguramente hay que resolver algo con algún caño roto que está generando esta pérdida de agua. Pero fundamentalmente tapar este agujero que puede costarle la vida a cualquier persona que pase desprevenida. No me quiero imaginar si hay una escuela cerca, los chicos que van, que vienen ahí, que vaya distraído. Y si caiga ahí es muy, muy peligroso.